Gracias. Presidente, no me quiero que haga con el plagueo. La cuestión indígena, lo del muchacho, lo que no se me escucha. Quiero proponer, presidente, que este sábado 8 el Senado haga una audiencia pública de mayor o tal. Invitemos al comandante Resquim, al MADES, al INIC, y vemos, le damos una salida a estos presidentes, pero si no, no, ya está lleno, está plagueo. Creo que tenemos que estar en mayor o tal. Me parece lo correcto, presidente. Es una moción que planteamos. Podemos plantearnos hacer una audiencia pública este sábado en 8, presidente, concretamente. Lo otro, quería informar un poco en la Comisión de Reforma de Algaria. La semana pasada le tuvimos a los vendedores, sobre el tema de Pindó. Esta semana que pasó a los campesinos, vamos a estar convocando al INDER, al Procurador General, y bueno, estamos haciendo un debate en la Comisión de Reforma Agraria. Y el próximo miércoles, presidente, le invitamos, ya tenemos ya, que van a estar ahí el Monseñor Medina, el señor Alberto Alderete. Vamos a empezar un debate sobre el informe de la Comisión de Verdad e Injusticia. Y para terminar un poco, presidente, la Comisión de Valores Históricos, que tenemos que próximamente, los primeros días de diciembre, vamos a estar entregando a diputados. Estamos haciendo una serie de reuniones en tres departamentos. Central, Paraguay y Cordillera. Ayer tuvimos la reunión de Paraguay. Mañana a las 10 de la mañana, lo de Central, y a las 2 de la tarde, la tarde de Cordillera. Entonces, tanto a la institución, estamos coordinando los últimos trabajos de la Comisión, presidente, e invitarle a los colegas, si quieren participar de estas reuniones, tanto de Cordillera y también de Central. Gracias, presidente. Yo no sé cómo quedamos con la cuestión de irnos a mayor o taño. Creo que el Senado tiene que constituirse ahí, presidente, y invitarle al comandante Reskin, al Mades, al Indy, a ver qué podemos hacer. Esta situación no puede seguir en esta situación. Muchas gracias, presidente.